aquí tengo otra vez estoy haciendo una prueba pero con otro termómetro y grómetro de estos más corrientes más comunes de lo que se pueden adquirir por internet a un precio bastante asequible para cualquier para todo el mundo y deciros que estoy haciendo la misma prueba que hice la otra vez con una gallina lo que pasa que está ya es más es más adulta y ya me conoce y el animal pues ya sé que no se va a levantar y podemos hacer más más experimentos y la veis que es muy buena es muy buena es una gran madre es una gallina inglesa no es una gallina como la otra que era mestiza vale y deciros que tras 10-15 minutos de prueba tenemos en el pecho de la gallina una temperatura como podéis ver de 39 con 4 y una humedad relativa del 40% aproximadamente lo mismo o igual que la otra vez la otra vez el experimento lo hice en un día de lluvia hoy es un día de primavera aproximadamente 20 grados 20 21 grados son las dos de la tarde y una humedad relativa del 30 a 30 y tantos por ciento luego ahí veis que el tema de la humedad es importante pero tampoco es lo más vale esta gallina también es muy buena y suele sacar muy buenos resultados como veis ya ha subido un poquito más 39 y medio así que ya podéis hacer alguna idea hasta de qué valores máximos puede alcanzar vuestra incubación vale espero que os haya servido de ayuda y podáis calibrar vuestras incubadoras bastante bien un saludo y muchas gracias por todo